A esta melodía Va escribiendo el sentimiento Que ha traído a mí tu amor Parece que me hubiera disfrazado de certeza Cuando éramos los dos Ahora tengo tu recuerdo Acompañando a nuestra luna Y emergiendo hacia las dunas Ya saciados de verdad A esta melodía Le hace bien que estés cerquita Porque eres su razón A esta melodía Le hacen venia las deidades Que habitan mi canción Y es por tanta hermosura Reflejada en la apertura Que me diste aquella vez Aferrándote a mi piel Yo te besaba y te cantaba De una estrofa me acordaba Y a capela la canté A esta melodía A esta melodía Le hace falta tu manía De hacerme tanto bien A esta melodía A esta melodía A esta melodía A esta melodía De una estrofa De una estrofa Muchas gracias Gracias.